¿Cómo estás? Mía, hace el honor De que empecemos con las tomas cinemáticas Tapa la cámara Vamos a empezar en 3, 2 Cuando yo diga 3, 2 No, cuando yo diga 1, ya la tapas Vamos a empezar con las tomas épicas en 3 2, 1, ya 2, 1, ya 2, 1, ya la tapas Que estoy haciendo unas tomas cinemáticas Porque a mí me gusta mucho ese tipo de tomas Pero tengo un personaje aquí Que le da miedo ¿Por qué te da miedo? Porque un amigo de nosotros nos dijo Ay, ahí espantan Que no sé qué Pero de verdad que es un lugar muy bonito Y vean, está bien chilero ¿No está bonito? ¿No está bonito? Y entonces Solo les quería decir eso Que el vlog de hoy Solo era De que vine a un tipo Bosque chiquito Donde Me gusta tomar fotos y grabar Y ahorita vamos a tomar un par de fotos Para Instagram Conmigo ¿Sí o no? Sí Espérate si miró Como tengo los zapatos Están súper sucios Y ahorita vamos a tomar un par de fotos Súper rápidas Y nos vamos a ir Porque ya nos están esperando Allá para irnos Entonces el vlog de hoy Solo era eso Solo decirles que En mi canal voy a empezar a hacer vlogs Y vean esto ¿Cómo se llaman estos míos? Hongos Hongos Sí, son hongos Puede que sean Tóxicos ¿O no? No Bueno, vamos con las fotos Mía, tapa la cámara Para unos efectos cinemáticos Bueno, ya tomamos un par de fotos Y grabamos otro video más Este vlog se va a ir para YouTube Espero les guste Espero les guste la forma en que Grabo estos videos Porque de verdad Me gusta grabar este tipo de videos Gracias mía por acompañarme Aunque tuvieras miedo Y nos vamos a retirar Así que ¿Qué te parece Si hacemos unas tomas épicas De cómo nos vamos de este lugar? Mía Será la encargada de tapar Y hacer las tomas épicas Una Dos Tres 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 Vamos a la tienda ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Para así, digo ahorita En el video, nos vemos la próxima semana Es porque aquí tengo que estar la próxima semana Así que nos vemos la próxima semana, si no se han suscrito Suscríbanse, follow your dreams En Siyo, en el next video Siyo, Siyo Esa frase se la copié a Adam Del canal de Wolves, nos vemos A la próxima